La historia de su patria La historia de su patria De la escuela técnica De la fuerza aérea Saludando A Píllaro Y sus 166 años De gloriosa Emancipación En la actualidad, conscientes de la importancia de la mujer en la defensa de nuestro país Haciendo hincapié y orgulloso de tener en nuestra historia de gestas libertarias La participación de grandes mujeres La Escuela Técnica de la Fuerza Aérea abre las puertas al género feminismo Para engrosar las vidas del personal militar de nuestra gloriosa institución Conocedores de la bravura, coraje y celo patriótico de nuestras mujeres No se escatiman esfuerzos por integrarlas a la vida que tal vez llena de muchos sacrificios Pero de enorme recompensa de proteger a quien más amamos a nuestra tierra que nos vio nacer Aspirantes técnicos en mantenimiento de la quincuagésima cuarta promoción Hombres hidalgos y caballeros del aire Son quienes forman parte de nuestra Escuela Técnica de la Fuerza Aérea Exportando energía y marcial Frente a la tribuna, característica esencial como demostración de su alto entrenamiento Para la defensa de nuestra integridad en el campo externo e interno Seguramente tenemos el pelotón del aspirante técnico en infantería Quienes no dejan espacio ni lugar para la duda, tampoco para el miedo Ya que la contienda se imparte frente a frente con el enemigo Son las únicas circunstancias que nos hacen únicamente al final saborear la victoria Finalmente tenemos el cuerpo de varias especialidades que posee nuestra noble institución De esta manera agradecemos de Pílaro por habernos permitido formar parte de este magno evento Al conmemorarse su centésimo, sexagésimo, sexto aniversario Al conmemorarse su centésimo, sexagésimo, sexto aniversario Al conmemorarse su centésimo, sexto aniversario El barko LL senza από no grammatría ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!